Adamaris López Adamaris López nos sorprende a todos con una emotiva noticia junto a su esposo Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito Famous Glows Up Amigos, Adamaris López definitivamente es una de nuestras panelistas favoritas en el mundo del espectáculo Adamaris pertenece a la cadena de televisión de Telemundo Ella aquí se destaca como una de sus conductoras estrellas Sin embargo a raíz del confinamiento y de todo este tema de reducción de personal Durante los últimos meses pues estuvo sonando bastante en los medios de comunicación Y también en los programas de farándula que aparentemente Adamaris López iba a ser una de las primeras y principales personas A quienes iban a echar directamente de Telemundo y del programa para el que ella trabaja Sin embargo pues ella se ha mantenido muy sólida en su puesto de trabajo A pesar de que en algunas ocasiones la hemos visto fuera de la pantalla y por supuesto nos ha preocupado A pesar de esto Adamaris López pues ha comentado en muchos programas y en muchas entrevistas que le han hecho Que esto se debe principalmente a que está totalmente comprometida a su familia Y que por supuesto le encanta compartir muchísimo tiempo con su pequeña hija E incluso las veces que se ha ausentado del programa Es debido a que tiene que cumplir ciertas labores como madre en el colegio de la pequeña Adamaris y su esposo Tony nos dieron una grata sorpresa este fin de semana Porque no nos esperábamos que el tiempo realmente pasara tan rápido Y es que Adamaris López y Tony pues están cumpliendo 9 años de matrimonio Y Tony nos lo comentó a través de su Instagram con un hermoso mensaje y un álbum de fotos totalmente espectacular Pues que relatan todos esos momentos memorables que ha vivido con la conductora de Telemundo Celebrando el amor a tu lado, nuevo aniversario, te amo cariño a Adamaris Gracias a Pablo Lover por estas deliciosas pablovas de dulce de leche y Nutella Feliz aniversario con una serie de hashtags totalmente emotivos También estos dos quisieron compartir pues esta noticia con el mundo entero Y no encontraron mejor forma de hacerlo que grabando un video Y contando pues básicamente todas las ocurrencias que han vivido durante estos 9 años Y de hecho aquí Adamaris y Tony nos cuentan lo siguiente Eh... es un 9 años cariño No he venido, yo he venido de bendiciones, de muchas cosas lindas Aunque Tony ponga una cara diferente Pero ha sido muy lindo compartir contigo estos 9 años Eh... hemos tenido... ¿Pero es como que aquí se acaba? No, 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 tenemos muchísimos momentos felices que hemos podido compartir Y yo creo que uno de ellos ha sido el nacimiento de nuestra hija Alaya Eh... pero también hemos tenido muchos momentos de pareja Que han sido maravillosos y hemos podido disfrutar mucho Gracias por 9 años, son bien bonitos Y espero que sean muchísimos más Y además de muchas deliciosas a todos Esto lo postearían a través de las redes sociales Y sería compartido a través de muchos canales de televisión Realmente Adamaris López es el mejor ejemplo De todas las mujeres quienes han sufrido No únicamente una batalla en contra de una dura enfermedad Sino también que han superado una de las rupturas más grandes de amor en su vida Y pues nos han demostrado que sí se puede encontrar el verdadero amor Como ella lo hizo con Tony Y una persona que está ciegamente enamorada de esta persona Nos vemos en la próxima oportunidad Y me encantaría saber si ustedes también tienen una historia de amor Que quisieran compartir a través de Famous Glows Up No te olvides de suscribirte al canal en el botoncito rojo